Llevamos semanas hablando de la existencia de un diario de Rocío Jurado, en el que la cantante habría hablado largo y tendido sobre los miembros de su familia, pero que además el peor parado sería su marido, José Ortega Cano, un documento que ahora tiene Rocío Carrasco y que va a hacer público en la segunda parte de su documental. José Ortega Cano, que permanece alejado de las polémicas, no está pasando por un buen momento, y es que su nombre resuena más que nunca en la prensa del corazón, tras saber que va a ser uno de los más afectados cuando se exponga públicamente este diario. Hemos preguntado al torero qué opinión tiene acerca de este documento y se ha quedado mudo ante las preguntas que los medios de comunicación le han hecho. Ni confirma ni desmiente, pero tampoco hace ningún gesto físico para hacernos saber qué le parece que 15 años después de la muerte de la jurado, se siga hablando de ella. Eso sí, el diestro se refugia en su hijo José María, ajeno a toda la polémica familiar a raíz de la supuesta existencia de este diario. En plena forma, con sus respectivas mascarillas, padre e hijo, pedalean a buen ritmo y disfrutan de su verano azul, lejos de los conflictos.